All I Want For Christmas Is You Guau, o sea, espíritu navideño al 100, nos pela la verga la pandemia y empezamos. ¡Feliz Christmas Vol. 1! ¡Rolota, eh! Guau. Neta, neta, la amo. ¿Qué clase de Ariana Grande es esto? ¡Feliz Christmas Vol. 1! 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 ¿Eso es redoble de tambor? ¡Feliz Christmas Vol. 1! ¡Feliz Christmas Vol. 1! ¿Y los detalles que están metiendo con guitarra eléctrica en el fondo? ¡Feliz Christmas Vol. 1! Qué pedo su voz Y o sea, obviamente ya todos sabemos Y conocemos su talento, pero el cómo juega Con las notas O sea, baja, sube, hace lo que se le hinche El huevo Qué talento, neta Fuera de que te guste o no su música Que no siempre es esto, obviamente Tiene un Sinfín de géneros que ha tocado A lo largo de su carrera musical Pero tienes que aceptar Que tiene talento y que tiene una voz Súper, súper bonita O sea, wow Wow, pero ya vamos a acabar Ya no le paro Esperaba un buen remate en la voz Pero ese Menta, eh Ariana Grande Mexicana Chingue su madre No sé si eso fue sax como al final Pero qué belleza de canción Que obviamente les digo Ya conocemos Ya sabemos cómo va Ya sabemos Qué canción es Pero fuera de todo Bonita versión Muy bonita versión Qué buena voz Qué excelente Preciosa Magnífica Prolija pronunciación Wow Qué pedo, eh Les juro O sea, si yo no supiera que Dana Paola Es Dana Paola Yo les juraría que es alguien No sé, una artista americana Porque qué buena pronunciación Y qué pedo La voz Una vez más Perdón por estar hablando tanto de la voz Pero es que es lo que podemos calificar aquí Y wow Cien O sea, cien sin un pedo Pero bueno Espero que les haya gustado la canción Espero que les haya gustado este video Les mando un beso Un abrazo Un abrazo muy con sus chingos Salmo un chingo Y nos vemos chico No, bien Chico 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 Chico